En el plato de la tarde tenemos una visita, sí, y una visita muy esperada, no solo por nosotros, sino por toda la teleplatea del teleshow, básicamente, así es. Y señoras y señores, con continuación, se va a repetir. Bueno, después de la saga, siempre estamos hablando de los videos que realiza, hablamos, por ejemplo, de su pelea en su momento con un PMT, opina también él siempre, muy crítico, muy picante, una de sus víctimas en su momento fue Tito Torres, ¿verdad? A quien criticó fuertemente y, por sobre todo, lo último que él está hablando en redes sociales es este proceso de reencontrarse después de haberse separado. Sí, exactamente. Está certero. Bueno, vamos a hablar con Marcos la saga y vamos a tener que hacer un picadito porque tenemos muchos temas, como dijo Sebastián, que queremos saber sobre él. Primero le voy a saludar, le voy a pasar la mano. Buenas tardes, Marcos, ¿cómo andamos? Un gusto. Un placer tenerte. ¿Te animaste a venir? O sea, no sé si te animaste, ¿verdad? Pero te dieron ganas de venir por fin hoy. Con la lluvia. Bien, bien, bien. Che, le trajo el radial, no me llevas a checar a Marcos. ¿Está lo que hay güey? No voy a ir. Claro que hay una tormenta, vamos a invitarlo a Marcos. Marcos, pero arranquemos hablando de fútbol. Yo soy súper futbolero, yo te confieso, a mí me gustaba mucho tu manera de jugar. De hecho, te quise más en Cerro que en Olimpia, te confieso. Pero, ¿tuviste una carrera bastante larga y bien nutrida, digamos? O sea, ¿tuviste mucho recorrido, Marcos? Bastante, bastante. No me quedo en mi carrera. Creo que fue más tiempo afuera. Sí. Estuve un poquito de tiempo en Cerro, Olimpia, en Luque. ¿Cuánto tiempo estuviste afuera? Así, 10 años, por ahí. 10 años. ¿Y cuántos clubes totalizaste? 16, por ahí. 16 clubes. ¿Y en qué países estuviste, Marcos, para ir recordándole a la gente? Casi toda Sudamérica. Casi toda Sudamérica. Qué suerte, Marcos, y recorrer a todos esos países. Eso no te enseñó a ser un caballero y saludar. A la pucha. No, pero le saludó. Te saludó. No, yo le saludé a él en pasillo, me acerqué a él, le toqué así, hola, Marcos, ¿cómo estás? Me miró así de pie a cabeza. No, me tuve que retirar. Es que parecía más linda porque en la tele. Pero hay veces que lo destroza. No, espera, pero que te parezca más linda en televisión que en persona no te quita el saludo. O sea, eso es una manera de ser... Y estaba enojado. No, le sorprendió que en televisión se ve más linda. Vos sabés que volviendo más al fútbol y ya vamos a entrar en lleno, ¿verdad? En todos los roces también que tuvimos todo el tiempo. O sea, que yo siempre recuerdo lo que decía el Tata Martino por Marco Lazada. Y el Tata Martino, un hombre que sabe de fútbol, imagínate, fue técnico hasta de Barcelona y dijo, la última aparición, la mejor aparición que tuvo el fútbol para el caballo fue Marco Lazada. No sé si te llegó eso, pero yo recuerdo que se me había dado. Más vale, tenía muchos seguidores. No, bastante. Hasta ahora seguramente la gente te recuerda con cariño, ¿verdad? Los futboleros pues son así, los futboleros no te olvidan. No, claro. Pero principalmente en los países donde estuviste trabajando. El fútbol es el momento nomás. Yo creo que como estaba escuchando, estaba escuchando, Iván, creo que muchas cosas en Olimpia, no les sirvió más a un club. Un gusto, chau. No se acuerdan de nada, no se acuerdan. Ellos solamente se acuerdan el momento, el momento nomás. Después cuando pasa cosas, chau. Claro. Yo en Olimpia, ¿cuánto gol hice? En Olimpia. Pero la gente de Olimpia te recuerda vos con cariño. Sí. Yo creo que el estadio... La mayoría. Sí. Yo creo que Marco está entre los jugadores más destacados. No, y vos recordás los clásicos en esa época con Marco Lazada. Eran clásicos, ¿no? De verdad. Sí. Vin un codo, todavía no tocaste la pelota y tres, cuatro codo ya comías. Así mismo, era un codo diferente. Bueno, ¿y qué te parece? Ya que estamos nomás hablando ya de Tito y compañía, la manera en que lo despidieron antes de cumplir el contrato, ¿qué te dice a vos, Marco? ¿Cómo sabes mucho de cómo se maneja el fútbol, digamos? Y estás escuchando lo que vos dijiste. Yo creo que... Para mí lo tiraron como carne de cañón ahí. Exactamente. Porque ya le estaban metiendo palos seguramente y llegó el momento, un mes antes y... Pero es una... Un colchoncito, ¿verdad? Para el impacto. Lo que me extraña es de Ale. Ale es un jugador de renombre en el club, que hizo bastante en el club. Pero bueno, son cosas, decisiones de un club que tiene que respetar. ¿Y a Tito dónde le ves jugando el año que viene? No sé. No sé si no sabe porque está en blanco. 2 de mayo. No, no le encuentra el lugar. ¿A 2 de mayo? Sí, a 2 de mayo. 2 de mayo. Yo jugué en primera, ¿eh? No, por eso. Por ahí la pregunta sería... Pero 2 de mayo es mi cumpleaños, yo no quiero que juegue. Por ahí la pregunta sería si lo ves jugando el año que viene. A la pucha. No, no sé. Ahí anda a saber también. Pero es buen jugador. Claro. ¿Buen jugador? Sí, es buen jugador. Es buen jugador. La vida te da lesiones en muchas cosas. Por algo pasan cosas que le pasó, ¿verdad? Y hablando de eso... Poca palabra. Claro, cada uno siempre tiene al final lo que merece. Exactamente. Es la misma cosa que yo. Yo cometí muchísimos ruedas en mi vida, en mi vida bastante. Fierí mi familia de 17 años. Todo sucede por algo en la vida, ¿verdad? O sea, ¿vos crees que te merecías eso? Yo, claro que me merezco. Yo hice muchas cagadas en mi vida. ¿Y qué pasó ahora para adelante? ¿Te seguís mereciendo cosas malas o ya cosas buenas? Buenas, claro que sí. Ya pagaste todas tus deudas, Marco. Bastante, yo creo que... Perdón, Mar, antes de entrar justamente a tu vida personal, ¿verdad? ¿Qué opinión tenés? Porque ahora existe este tema de las redes. Ahora, por ejemplo, se anuncia que un futbolista no va a seguir vía redes sociales. La gente se manifiesta, dice lo que piensa. Antes no existía mucho, ¿verdad? Y más todavía cuando vos jugabas mucho, si bien después obviamente ya alcanzaste esa época, es diferente, ¿verdad? Y al futbolista mismo le influye mucho en las redes sociales. A eso es a lo que vos te referís, que hay que saber separar. Porque no podés vivir todo el tiempo en las redes sociales cuando vos trabajás en el fútbol, por ejemplo. Yo creo que hoy las redes sociales fundan a muchos jugadores. Creo que el TikTok. Creo que ahí se dedica más a hacer estupideces en las redes sociales que jugar. ¿Verdad? Sí. Y se creen mucho en la historia también. Porque en realidad es un jugador ejemplar que son roque, tacuara, vos nunca les vas a ver en las redes sociales. Jodiendo en redes sociales. Son jugadores que digo... Son jugadores, claro, son jugadores de élite. Vos sabés que no hay forma de discutir eso. Es cierto. Claro, porque están muy concentrados. Cuando nunca les hagas así, ¿sabés? Nunca les viste en una discoteca. Nunca les viste, no sé, en un bar. Nunca les vas a ver. Son jugadores de élite. Pero te sacan el foco, ¿verdad? Y por eso son jugadores de nivel, ¿verdad? Que son renombrados, que son... Ejemplo para cualquier niño, ¿no? Y lo de ahora... Para Instagram, luego hacen historias que están luego listas. Claro. Marco, vos seguís jugando a nivel no profesional, digamos. Ni Piki no jugó más. Me jugué a la rodilla. Ni Piki no jugó más. Ni Piki. Allá, güey, güey. Esperá, los perros dicen Piki, Piki, pero en el Piki... Pero es mucha parte. No, 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 20 palos y eso. Yo ayer me fui a jugar pase y me pedí 3 millones. Hija. Mira un poco. ¿Y qué haces? Y no quería más, y no quería más. Ayer me fui ahí como que era el evento de uno mío. Pero ¿cuántos en los máximos? Dado, dado que vos tirás. Dado, dado que vos tirás y yo no voy a jugar. Y pum, copé de 500, pum, millón, buf. Ya se va. Después ya Caracuera. Chao. O sea, es medio vicioso también el tema del Piki. Entonces, por lo que entiendo, porque si perdés dinero te vas a poner. El Piki no, el Piki no, no sé. Yo no sé, yo no sé jugar. Yo me voy para, para divertirme, pasar el tiempo con los amigos, poner un asado, güey. Claro. Antes tomaba, ahora hace cuatro veces que no tomo más. No te puedo creer. ¿No chupas más? No, no. No puede ser. Ya no. De hecho que... Es increíble, ¿no? Es increíble. Por eso te digo, las cosas son por algo. Yo creo que si no me separaba, creo que ibas a estar, ibas a estar ponerle jodiendo, bailando. Claro, güey. Cuatro meses entonces es que no consumí bebida. No le culpes tampoco a tu casamiento, Lázaro. No, 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 yo te digo nomás que si no me separaba o no me dejaba, no, si no me dejaba, mi señora, yo creo que iba a seguir, bueno, jodiendo, viniendo así en la mañana, iba tomando, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad? Es diferente. O sea, Marco. Hoy en día estoy soltero, en vez de... No me falta nada. Pero ¿por qué? Gracias, yo no me falta nada, ¿verdad? ¿Tocaste fondo? Si me voy a ir, si voy a afarrar, voy a afarrar, si me quiero a viajar, voy a viajar. ¿Qué me falta? Pues hoy en día no hago esa cosa. Hoy en día me aferro más en un lugar, me quedo más, comparto más con mis amigos. Y yo digo, ¿por qué no fui antes así? ¿Verdad? ¿Por qué no fui antes más así? Lo importante es lo que está diciendo, Marco. ¿Y por qué no fuiste, Marco? Y no sé, por boludo. ¿Por qué no tocaste fondo? Y seguramente, oye, tú que en fondo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay veces que también a una persona tiene que atravesar ciertas circunstancias como para abrir los ojos y darse cuenta. No pasa a todos, sin excepción. Ahora, Marco, y emocionalmente, ¿cómo estás ahora? Un poquito mejor. Mejor, mejor. Me alegra eso, ¿verdad? Pero te cuesta, a mí me costó bastante. Te vimos muy triste. Son 17 años de muchos años. ¿Verdad? No importa que tu señora es gorda, es gorda, es placa. Pero no importa, es tu señora, es tu marido. Es tu, no sé, tu compañero de vida desde años. Claro. Que vos extrañas esas cosas. ¿Ya no hablas con ella? No, no, hablo con ella. ¿No? ¿Y cuál fue la última conversación que tuviste con ella? Hace un mes por ahí. ¿Fue en buena onda o...? Sí, no, no, yo no llevo súper bien con ella. Ah, ¿y qué fue? No, mañana que sea una excelente mujer. Pero juntos tomaron la decisión de, bueno, ya terminó acá. Sí. Sí. Pero vos decís, ella me dejó. Ella propuso eso. Y nos peleamos. Creo que tuvimos, en 17 años, cuántos años de pelea. La verdad que ella, realmente, me soportó bastante. Esa mujer, yo realmente reconozco los errores que hice, las estupideces que hice. Pero como son cosas de la vida, que pasan, y bueno, ¿de qué arremendirme? Hoy hice seguir la vida. Claro. Y nada, tú ríes bien. Marco, ¿y a qué te dedicas hoy por hoy? Porque ya dejaste el piqui, ¿cuál es tu actividad? No, no, no. ¿De qué vivís, digamos? Nada. Él tiene mucha plata. Lo que del aire vive. Y del aire, donde le tomo el aire y no... Claro, pero ¿qué actividad tenés? ¿Tenés un negocio? Y sus ingresos es lo que vos querés saber. Claro, es que claro, sí. Esos son prohibidos, puedo contar. No, no, no que me digas las cifras, sino de qué vivís. Si tenés un negocio, llegaste a invertir en algo, no sé. Mucha plata juntaste, Marco. Claro. No, mucho se gana. ¿En carretillas juntabas plata? Tranquila, pero yo no sé si no digo... Si lo digo, tranquilo, soy feliz. Sí, uno sabe administrar. Soy feliz, creo que en su momento le puse todos casa, a mi familia, a mis hijos. Nadie va a decir, ¿sabes qué? Marco la sabe, tuvo todo y le dejó a su mamá en la calle. No, no. Yo soy un tipo que cuando no tuve nada le tuve que poner todas mis cosas a mi mamá, a mi familia y después tuve que comprar mis cosas. No, eso pero sí. Hay una persona que surgen y se come una camionota de 100 mil dólares. Ni la juega ahí. ¿Dónde vas a ir? Te pregunto esto. Hacéla a tu casa, ¿verdad? Porque el único lugar donde vos te vas a sentir bien que no te vas a tocar el timbre y decir, vení para el alquiler. Claro. Adentro no sabes, nadie va a saber si come o no come, te peleas o no peleas. Por dentro de tu casa. Tu casa es tu casa. Claro. Yo te pregunto esto, Marco, porque mucha gente incluso le pasó a algunos futbolistas que en su época ganaron mucho y no pudieron administrar. Y han perdido mucho, han quedado con mucho. Bastante, bastante. Claro, por eso te he preguntado. Yo lo hago a Dios, mira, Dios que está ahí, que está arriba. Claro, en tu caso. Yo creo que... Vos lo vas a invertir. Yo creo que sí. Yo cuando estoy así, casi muerto, yo creo que siempre me tira algo porque yo soy una buena persona. Yo creo que cuando soy un tipo muy temperamental nomás. No me gusta creer a la gente, me falta en el respeto. Yo creo que soy un tipo muy subicado. Pero ahora me conocen en persona, yo creo que no me voy a subicar. Le pido una disculpa porque no le saludé nada más. Y también disculpa porque dijiste que soy más fea en persona. No, digo nada. Pero eso es cuestión de gusto. No, no, te digo nada. Es cuestión de gusto, Nati. No, no, no. Ni modo que te diga, ahora que son lindas. El recibir es súper... No te digo, son muy bellas. Las dos son muy bellas. Gracias. Con mucho respeto. Muchas gracias. De hecho que Marcos, cuando yo te vi en el pasillo no te reconocí. A la chucha, así de churro le vi. Ya pensamos. Ahora se chupa todo lo que hay. ¿Qué me pueden dejar hablar? Dios mío. Párenla un poco. Adelante. Esa escena. Y dije, ¿quién es? Y pensé, ¿quién es? ¿Quién es? Y me di cuenta que he vestido, se cambió los claritos. Ahora ya tiene el pelo todo rubio ya. Sí, sí. Está más rubio así. Y el look, ahora usas tipo un anteojo así, tipo más intelectual. Los facheroes, Marcos. Y decir que estás cambiando. ¿Estás haciendo algún tipo de terapia, Marcos? ¿Qué te está haciendo cambiar? ¿Te vas a la iglesia? ¿Te vas al psicólogo? ¿Qué estás haciendo? Yo creo que ese yo no creo de la terapia. Si uno quiere cambiar, cambia un solo solo. Nadie le obliga a tomar, nadie le obliga a drogarse, nadie se le obliga a robar. ¿Te arrepentiste? ¿Crees que un ser humano si quiere cambiar, cambia? Sí. ¿Te arrepentiste alguna vez en la saga de los videos que subiste? ¿Viste ese video en el que estabas medio caure en la camioneta? Sí, sí. Hay cosas que... No me acuerdo que dijiste, pero estabas así en la camioneta y... Festejando parece que ya... Tus amigos alrededor. Te dolas. Que ya la señora te firmó el divorcio, creo. ¿Ya? Sí. ¿La cosa se ha pasado? Hoy se vi el presente, ¿no? Sí. Pero te arrepentiste eso y dijiste, nena, cobre, ¿quién subiste? No, y como te dije, yo hice muchas cagadas en mi vida. ¿Verdad? Sí. Hoy en día no puedo más hacer más cagadas. Es que sinceramente no... Tengo mis ciegues, ya son, ya van a ser grandes, ¿verdad? Sí, eso. Y esas cagadas... Pero no va a todo gusto mirar tu video caure después. No. Al día siguiente yo... Si me envían un video de la noche anterior, yo elimino sin ver. Yo cuento luego. Siguiendo la pregunta de Sebastián, ¿esas cagadas haces estando tomado por eso dejaste de tomar o cómo viene más o menos? Decime qué cagadas que dicen va tomando. No, y por ejemplo, lo que te citó Sebastián, lo del auto, ahí festejando, creo que fue cuando salió el divorcio, ahí festejando con los amigos. Pero eso es cagada. No sé, y vos dijiste que era una cagada. No, no, pues yo... Y vosotros te dicen, ¿qué cagadas? Pero yo te pregunto... ¿Y te estoy citando una cagada? ¿Pero eso no es cagada? ¿Citas dos o cómo? ¿De tomar en tu camioneta? No, por ejemplo, de tomar... Esto es ser feliz. ¿Verdad? ¿De tomar? Cagada, ahí me voy y me pego, le voy y choco. Necesito otra cagada. ¿Esas son cagadas para mí? ¿Y agarrar y tomar tu camioneta o farrao y te ir bailando? Para mí no es cagada, te divertí. ¿O vos te vas de bailar y tomas, haces cagadas? No, te voy a decir una cagada que me parece totalmente... Con todo está Natalia hoy, ¿eh? Una cagada. Manejar y chupar a la vez, eso está totalmente... Pero ese día te estaba manejando y chupando. No es solamente una vez, lo hiciste tres veces, claro que sí, sí, vos mismo te grabaste. ¿Dónde te grabaste? Vos mismo te exponés y me hacía preguntar. Pero ese día cuando estabas farraando y... Pero ese día estaba con una camioneta. Bueno, pero esa fue una. Yo te estoy diciendo ahora otra porque viste que me dijiste cual y cual. Yo te dije una de las cagadas y allá son tres ya. Y bueno, y porque te dije una y necesitaba que te diga dos y tres y te digo... No, uno nomás. Te estoy preguntando, ¿esas cagadas haces estando tomado, por eso dejaste de tomar o no tienen nada que ver? No tienen nada que ver. Ok, esa nomás era la pregunta. Muchas gracias, señorita. Es una decisión personal. Hay una tensión especial acá en el día de hoy. Yo le digo una cagada y me dices tres cagadas. No, es que me estás preguntando y preguntando. ¿Qué, te tomas un agua y me decís otra vez bebido? Bueno. Pero ya está. No es muy difícil. No es difícil. Fue sonado el caso. Este no quiero tocar porque obviamente no quiero... Vamos a llevar hoy una... ¿Cómo se dice? Porque te queremos entrevistar. Una armonía. No, yo no me voy a estresar. Hoy en día no me voy a estresar más por nada. ¿Cómo decís? ¿Vo el pasado pisado? Ya me he atrasado bastante. Bueno, el caso de que, bueno, creo que fue el 15 años de tu hija, ¿no? Que fue que tuvieron ese conflicto grande que fue el momento que vos dijiste, bueno, acá voy a cambiar. ¿Verdad? O sea, te arrepentís de ese momento de decir, bueno, ¿qué relación tenés ahora con tus hijas? ¿Ya pasó? ¿Tenés buen relacionamiento? Porque creo que ese fue un momento fuerte en tu vida que hizo un quiebre, ¿verdad? Que todos nos enteramos, hablamos inclusive acá en el programa, ¿no? Que creo que fue el cumpleaños de tu hija, ¿no? De mi 15, la que vivía hacia Clorinda, por todo eso. Sí, son discusiones que siempre hay una pareja. Pero yo creo que fue ese día el vaso que colmó, ¿verdad? Para ella seguramente, ¿no? Pero son cosas que también dijeron muchas veces. No, no hay mentira. Nada que ver. Nada, solamente que, solamente que ella se cansó y se cansó, ¿verdad? Que cualquier ser humano, ¿verdad? Una mujer se cansa, yo, un hombre también se cansa. Y bueno, seguramente se cansó. Y bueno, yo respeto su decisión. Yo no le puedo decir, ¿sabes? Que yo no voy a estar rogando. ¿A vos te gustaría retomar la relación? No, ya ha pasado mucho. Ya son casi nueve meses, ya. Ya, es imposible decir. Y aparte, él también dijo que es más sano para él estar solo, también darse cuenta de algunas cosas. ¿Será que está solo? No sabemos si está solo. No, pues el que nos cuente ahora. No, estoy solo, solo. Solo, solo, solo. Bastante solo. Pero te escriben muchas chicas porque estás solo. Tienes plata sin trabajar. Fuera de broma, esta es la río que dice que es la cuñada. Pura, yo no puedo creer. Pero Marco, después de eso que subiste en tu red, ¿tengo cara de gay? ¿Era para que te cuida lo perro, Marco? Pero yo pregunto, tengo cara de gay. O yo diga, soy gay. No, claro, te pregunto. No, pero se presta, se presta. Pero yo no pregunto nada, igual me escriben. Bueno, yo también. Pero como dice César, esa pregunta te hiciste por eso, porque te escriben muchos tipos. No. Entonces, ¿por eso hiciste la pregunta? O porque te pregunté, ¿dónde, hermano? Sé de coreína, ¿verdad? Pero hablando de eso y no quiero decir nada, ¿chaqueñito está mío? Me fui varias veces. Vi que una vez le conté a Carlos Perro, le hicieron asado adentro del departamento de chaqueñito. Fue así, ¿verdad? A la puta. No, pero tenía pinta el asado. Tenía pinta, tenía pinta. Ah, no, pero así el humo y eso. Parrilla. No, creo que usaron ahí el cubículo donde es para lavar. Ah, ya, ya, ya. ¿Se llenó de humo el departamento o...? Un poquito. Pero se veía rico. ¿Cómo son amigos con el senador? Yo lo conozco hace casi años antes, cuando no era nada. Y un día, no sé, creo que vino por Asunción, nos saludó, porque lo encontramos. Es muy buena persona. Sí, agradable, chaqueñito. ¿Pero le suena un poquito más el humo? Ah, no te puedo creer. Ahora, pico. Terminó mal, terminó mal la amistad, terminó mal. No, no, yo hablo bien, ¿qué se pone? Porque vos una vez grabaste un video que pucha a esta gente, que vos le llamás cuando necesitabas. No, y eso es lo más, me digo, no, tenés que ser, yo soy un tipo, yo soy un tipo que le voy a atender a cualquiera. Yo creo que el celular es personal. No, está acá. No vale. A mí me llaman acá y voy a atender. Lo siento de que estoy ocupado, que estoy en el baño, que estoy descargando. Eso es cierto. Es tu piensa. Por algo te llamo. Pero te digo nomás, hay que hablar sincero. Hoy en día es una excusa muy barata del ser humano. Que estoy en el baño, que deje descargando, que no tengo señal, que... No entiendo. ¿Verdad? Mira, mira la señorita. No, 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 pero hace dos horas que estoy en el baño. Es que me están chimoceando acá. No, pero yo digo... Dios mío. Mira, hace dos horas está... Mira, hace dos horas está... Yo también estoy así. Es que están explotando las remas, porque... Me mandan a la gente que te pregunte algo. No, pero no, es para que te enojes. No, yo te digo nada, el celular es personal. Eso es importante. Pero es cierto. Uno te enojes de llamar, después te llamo, porque... Claro, o después te devuelve la llamada. Te enojes de llamar, pero sí, estoy ocupado. Marco, ¿y en su momento te enojaste mucho con este programa? Grabaste incluso videos de que me en paz, que te paso tan caliente conmigo. Pero hay cosas que me molestan. ¿Qué, por ejemplo, te molestan? Y dicen cosas que no tienen sentido. Yo creo que... ¿Cuál, por ejemplo? Mira, yo le puedo criticar a ella. Yo no le puedo criticar a ella. Yo no sé qué hace su vida. Si farrea, tiene novio, le gusta a mujeres, chupan, le gusta a chillos. ¿Verdad? Yo no le conozco. Yo no le conozco. A ella no le conozco, al señor no le conozco. Pero vos también... Lo único que me puede criticar, ¿sabes quién? Mi mamá, mi papá. Lo que me puede decir, después nadie. Muchas veces ni papá ni mamá nos conocen del todo. No, no, pero te digo, vos no podés hablar de una persona si no le conoces. Es la misma cosa que yo me voy ahí a hablar. ¿Qué pasa este, Ibai, piru, seco? ¿Qué pasa este, Ibai? ¿Qué puta le gusta la farra, chupa todo el día, le gusta hacer trío. ¿Y cómo yo voy a decir si yo no le conozco? Es una parte... Pero está bien que diga lo que le molesta. Pero vos también sos cruel la saga, vos también sos muy cruel. Yo digo que... Vamos a empezar de nuevo. Yo digo que es lo que vos dijiste cuando llegaste. Cada uno tiene lo que merece. Porque vos también sos cruel. Mira, nosotros hablamos en base a lo que nosotros vemos que vos mismo compartís. Vos viniste hoy y lo primero que me dijiste era que yo soy más fea persona que en televisión. O sea, vos sí sos cruel porque vos hablabas en base a la apariencia de lo que ves en un día. Decíle, Marco, que estás linda. Hermosa. Hermosa. Mira, yo la única vez le doy así. A mí no me gustan las placas vos. Ah, bien, bien. ¿Qué dijo? Una cuestión de gusta. No, que no le gustan más las placas. Pero es muy linda. Pero es bella, en serio. ¿Qué? Déjame decir por eso. Muy bella. Gracias. India también, muy linda. Gracias. Marco, te agradezco muchísimo que haya estado acá. Tenemos mucho más que hablar, pero a ver si otro día nos caes de vuelta. ¿Te parece? Un placer. Un gusto. Bueno, Marco Lazada con nosotros. ¿Qué programa el de hoy? Por favor.